Hola amigos, aquí estamos ya, después de lo que sucedió, pues, tenemos a su vez, las cámaras muertes, la ponen de esta vida ahí, no se ha ido de nada. Bueno, llegó la hora nuestra, le dije a Manuela que vinieramos a comer algo, porque ya era tarde, espero y me lo acepte, se manda a traer una comidita, espero que me lo acepte, tratemos la manera de llevarnos mejor, porque no quiero pelear, la verdad que yo no quiero pelear, no quiero ver las tristes tampoco. Y yo igual, creanme que yo soy hombre, pero igual me afecta también, entonces, es mejor llevarnos bien. No se quiera venir con nosotros, no, pero al final no hacer nada. ¿Por qué van a? Porque me iba a quedar la madura aquí. ¿Te iba a quedar solita? Sí. Yo pues, ahorita mandé comprar unos fresquitos de toronja, para que nos cae bien, va. Sí. ¿Va natural? ¿Va natural? Ah, sí, es natural. Hay de tamarindo, de crema, de carambola. Ah, carambola esa. Yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir que es de toronja. Es que todos creen lo que es de toronja. ¿No? Hay de carambola, así porque no me enviaron. ¿Toroja también? Tema, carambola, tamarindo y de... Entonces vamos a comer bastante rico, espero y... ¿Te lo reciba? Te lo reciba, vamos. Mi señora. Yo me quiero, papá a ver qué, 53, 38. Y la parta... Sí. Están bien, muchas, hay que learles por aquí, mucha gente. Hay que ir a etc. Es un comedor va y... Allí ella va a pagar el... Mira ahí está. ¿Y luego usted me da pita? Yo no te conocía a ti antes, yo. Usted le da pita y... ¿De verdad, mire? No. Es mentira, yo ahora le da pita. Esperamos. Hay gente. Tienes para que sepa. Sí. Bueno, entonces vamos a... A esperar, ¿verdad? Que le dejan la comida. Pues ahí... Ellos dijo Manuela. No sé por qué le hacen comida. Entonces... La almuerza, yo ahora... No todo el tiempo... No todo el tiempo vamos a estar... También... Van a estar bien, muy enojados. Y también... En la nueva. Ya llegaron. Ya llegaron. Gracias. Calidad se mira Manuela. Delicioso, vale. Delicioso. Pero hay que darle. ¿Cómo? Hay que darle. Sí. Y ella quiere caer la vención otra vez. Así como hoy le dije. No le voy a dejar. No le voy a hacer el caliente. Vaya. No le voy a quitar fresco. Ahí va Kevin. Ah. Kevin, vayá. Kevin, vayá. Oh, sí, pues allá va. ¿Quién es? ¿Quién es? Quieres una. Ah. La quiero agarrar la manda. No, quieren. Se comporta entre ustedes. Nadie esté aquí también. Se comporta. Vean. El joven le quiere dar amor. No quiero. Pero no se deja. No. 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 coman el pedicel muchas gracias pedicel, que bueno yo le quería dar la boca no quiere la Manuela quiere estar enojando yo voy a comer después de que termine este video también andan un poco como yo está bien rico tan sabrosa ah si bueno cuando está comiendo también no quiere hablar mucho porque no quiere disfrutar de la Manuela bien por favor me deja tortilla no es que es mucho que le van a comprar para comprar más eso me llega eso me llega es que y ahora está alejado de la Fernanda ah? como que ustedes también han peleado me gusta la que dijo que yo estoy bien, que le dijo mujer estaba bien ah? mujer estaba para de ver que yo ah? que le dije que le dije que era mi prima ah? que le dije que era mi prima ah? no que le dijo que le dije que le dije está aprendiendo la Yoba a ver de donde pero está aprendiendo que le dije que le dije mi prima que es buena la comida que es buena? está rico esta buena la comida no la siente amarga? no mi abuela me la adoptó ¿Cómo le digo yo? No, ella lo va a pagar. No, no lo va a pagar. No lo va a pagar su comida. No, ella lo va a pagar. No le va a pagar su comida. ¿Pedas tiene hambre? No tenía hambre. ¿Y la mañana no tenía hambre? No. Y le contesté y él está ahí hablando. Está diciendo que usted lo tiene que decir. Mentira, está diciendo yo. Pero no me faltan las cosas. ¿En qué momento? Mejor que no digan antes que le tire eso también encima, va a ver. Le digo yo, va a ver. Ya ve, tiene la maña de decir que invita. Después anda diciendo que uno come bastante. Lo pagan caro. Yo, pero sí, no creo que usted sea así. Yo no lo creo capaz. Pero ya viste, ahorita se cubre que no. ¿Para qué le voy a decir que es muy fácil? Sí, es el más peor. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo voy a decir chefe. ¿Nunca le invitaba a chefe, pues yo? Sí. Y le invito, le invito, pero no se llena. Mira, ya viste. ¿Dios? ¿Está bien? Es mentiroso. Él no invita a nada. Supongo que quede a la gente, viste. ¿Está bien? Buena, pues. Sí, bien. Sí, bien. ¡Eso, Dios! Está bien, a ver. Disfruto. Está buena, Lalita. No está dulce. ¿Eso? Sí. Sí, es un poco, así a lo de lejos se siente. Es dulce, ¿ah? Sí. Porque es, es el como se llama, barbecue. Aquí voy a apagar. Es la barbacoa que tiene. ¿Necesito? ¿Presenta algo, por favor? Mejor. No. Así. ¿Tomo más? Sí. Aquí, por favor. Calo. Toma. Está bueno. Bueno. Está sabroso. Mucho gusto. Gracias, Alberto. En inglés. En chino. En inglés. En chino. En inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en chino? En chino es eso. ¿Cómo se dice en chino? Ah, ustedes saben. Un paquete. Time toppan. Estamos en chino. Tenemos chino. Tío. Un paquete. Un paquete. Adiós. podrían zapas. Saberías, un paquete. Hay $3,200 quelle hora es el chino? Ok, mucha bueno pues chicos. ahí disfruten entonces vamos a dejar buen provecho ok pues la moneda